continuamos aquí en el programa temas y gente regional a través de la red décima tv comunicaciones transmitiendo para nuestros cinco canales de televisión sin lugar a duda lo que ha acaparado hoy día la atención de la prensa y muy particularmente de la gente de mar y las autoridades relacionadas es que ya se ha reconocido el avance de la marea roja en la región de los lagos esto ya estamos en la zona de calbuco maullín ancud es un hecho objetivo que hay marea roja e incluso derribando un mito que decía que en aquellos lugares como marlaba por ejemplo el mar es abierto debido a la renovación del agua la marea roja no era posible que era menos probable que se manifestara sin embargo eso ha ocurrido estamos junto al senador ravinderá quintero que integra también la comisión de pesca del senado con quien queremos conversar sobre este tema justamente senador bienvenido a temas y gente y bueno para preguntarle qué opina usted referente a esto que ha ocurrido cuál es la opinión de quien preside la comisión de pesca del senado y cuáles son las consecuencias que puede tener en lo económico y en la vida de las personas la marea roja qué tal claudio bueno efectivamente como usted lo ha relatado se ha decretado ampliar la zona en donde se prohíbe la extracción de marisco a raíz del fenómeno de la marea roja evidentemente que es un nuevo golpe a la región de los lagos y por eso que hemos estado en contacto permanente con la gente del gobierno regional y con la gente que hace el secretario de pesca para tomar las medidas y que van vengan a paliar los efectos negativos que esto produce ahora hay que ser realistas nosotros tenemos que acostumbrarnos a convivir con la marea roja este es un fenómeno que quedó para quedarse el cambio climático lo hemos comentado no es cierto y ya está afectando afectó a la industria de la agricultura y ha afectado hoy día con marea roja o sea tenemos un problema que tenemos que enfrentarlo de verdad yo me he reunido y a usted se lo dicho en nuestras oportunidades con los dirigentes de la cut con el presidente de la de la de la cut y con la gente de fena trasal precisamente para que hagamos un proyecto un plan que pueda digamos paliar los efectos negativos que tienen para la economía eh provincial y la economía familiar de los trabajadores que se dedican a esta actividad por de pronto estamos trabajando también con la pesquería de la raya para ver cómo podemos hacerlo esto a debido de los propios dirigentes también tenemos digamos situaciones pendientes como en el asunto de la reineta y la propia digamos revisión de la ley derecha donde tenemos tenemos que buscar las fórmulas adecuadas para ir digamos ayudando a la gente que trabaja en estos sectores ahora lo que hemos conversado siempre se ha planteado y que muchos pecadores tienen una reconversión de verdad y en eso está trabajando esto parece parece reafirmar esa teoría que reconvertirse hacia otras áreas es como primordial porque lo decíamos nosotros en la mañana parece que los huevos están puestos en una sola canasta que es el tema de la extracción de productos del mar sin embargo hoy día vemos que bastantes áreas de lo que dice relación con la extracción está en crisis ahora senador cuando se empieza con una política real de reconvertir de traspasar este a otras áreas digamos lo que es el lo que es el trabajo diario de la gente la semana recién pasada cuando tuve a su estudio en la entrevista y yo le dije que se había aprobado a su hermana en la sala del senado el cultivo la bonificación al cultivo de algas ahí no es un asunto pero absoluto y producimos como país 240 mil toneladas de algas con un ingreso de 300 millones de dólares donde la producción mayoritariamente está en la región de atacama y la región de los lagos nosotros tenemos mucha gente que en forma no voy a decir ilegal pero en forma digamos no 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 en santa se dedica a la extracción que se dio y ahora tenemos la posibilidad de cultivar y para eso nosotros tenemos que llevarlo y a guiarlo para la compra para que se organicen y podamos hacer cultivos de verdad si nosotros aquí en china hay hay más de 70 variedades de algas porque no 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 aprovechamos tenemos los estudios correspondientes tenemos la universidad tenemos los centros científicos yo le he planteado al internet se lo he planteado a los pescadores también de una vez por todas hagamos una política regional de desarrollo de la pescaridad nacional tenemos fundación chingue que allí está instalada pero no se les haga el provecho en el buen sentido de la palabra necesario para que una vez por todas podamos sembrar cultivar en los mantes interiores que tenemos en nuestra senador disculpe que le interrumpa pero junto con estas medidas que se que volviendo al tema de la marea roja junto con estas medidas de prohibir la extracción comercialización y consumo de mariscos bivalvos en la región también es posible pensar que con la misma premura se va a pensar también en una solución que pueda ir en la línea de subsidiar de de poder ir en ayuda de la gente que trabaja en esto y no va a poder hacerlo bueno es que siempre lo más fácil es si subsidiemos un bono no pensemos pensemos las cosas para una solución definitiva si un bono cuánto le dura un bono de la duración que le dure un mes si es que y el estado no no jamás va a estar en condiciones de estar dando un bono todos los meses a los miles de pescadores hay que buscar una solución digamos una solución seguramente en la emergencia vamos tenemos que buscar la fórmula de dar trabajo en otras áreas pero a la gente que se dedica a la parte extractiva a nivel acuícola o marítimo hay que buscar una conversión de verdad y que sea beneficioso para ellos yo estoy avanzando en el territorio de que yo se lo plantea la subsecretaría bueno está llegando digamos la respuesta a la que ellos me han planteado por ejemplo ellos me plantearon fondo a través de proyectos para implementación de la conversión a las pesquerías que ha señalado ellos anteriormente señor otro tipo como la acentoria la jaiva el erizo pulpo sardina melusa del sur cobre etcétera etcétera ya bueno la respuesta que yo recibo es que se inicia un proceso de diseño conjunto con deliquente de la mezcla diversificación armadores hace captura de cruzperas teniendo ya queridas actualizaciones senador bueno vamos a iniciar un diálogo aquí también con gente de mar que hemos estado escuchando atentamente lo que usted nos ha contado muchísimas gracias por este contacto telefónico y quedamos a la espera de novedades también sobre otras partes muchísimas gracias senador conversamos con el salón de la quinteros y en nuestro estudio tenemos a rubén garcía valle que es presidente de la federación de buzos mariscadores caleuche de la comuna de ancud y don juan carlos quinteros díaz que es presidente del sindicato azul marino sí y bienvenidos a décima de comunicaciones hoy hemos tenido varias conversaciones con parlamentarios de la zona que también han opinado sobre esta materia es el lugar a duda que esto está causando un impacto como reciben ustedes el hecho de que la marea roja hoy día esté azotando también los mares que hacia el lado norte de la isla grande de chiloé calbuco maullín efectivamente bueno en primer lugar quiero agradecer en todo lo que haga la gentileza de décima de de darnos la oportunidad de podernos plantear ante todos los televidentes de este prestigioso canal el tema en comento para nosotros reviste honda preocupación ya que jamás se había dado esta situación nosotros para nosotros es muy difícil aceptar lo que está planteando digamos la autoridad sanitaria puesto que al respecto nosotros hemos tenido distintas vivencias en cuanto al tema de la marea roja como decía el senador nosotros también hemos aprendido a convivir con ella pero lamentablemente hoy día no nos dice la autoridad sanitaria que la situación es extrema producto del calentamiento global cualquiera sea la situación pero a nosotros nos llama la atención el hecho que donde corre tan alta marea porque el mar no es que se se tiña todo de rojo digamos en cuanto a marea son focos aislados y dada la la alta la alta afluencia de marea que existe en nuestro tanto en el canal de chacao como en el pacífico digamos yo me cuesta aceptar el hecho de que haya una confluencia de marea roja en tal o cual sector por ejemplo qué sectores don rué usted cree que no sería muy creíble la presencia de mara roja con altos contenidos de toxicidad el río pueto el canal de chacao el río pueto porque 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 el río pueto constantemente está en movimiento más en estos días que estamos en la fase lunar en que las mareas son de aguas vivas corren entre 6 a 12 millas yo creo que en este momento está corriendo más de 12 millas producto de las intensas lluvias que hemos tenido por lo tanto digamos me resisto a creer lo que nos está diciendo la autoridad sanitaria puesto que en este minuto aquí se habla de bpm que es la la toxina paralizante y la la toxina paralizante mata a las personas resulta que en este momento en santiago se están expendiendo productos llevados desde ancud a los grandes centros de consumo no hemos sido sabedores de que haya gente digamos afectada por el tema de la manera roja aquí mismo en nuestro pueblo nosotros somos también consumidores nuestros productos y las familias que viven del del buceo extractivo también ahora a mí me preocupa el hecho de que la gente que yo las 27 embarcaciones que estaban trabajando se hayan venido en q y ahora nos cuentan la misma historia yo de verdad me siento agraviado me siento pisoteado digamos como representante de los pescadores artesanales de que se tomen medidas espaldas de cuatro mil agentes que están legalmente inscritos en el registro pesquero artesanal de estas medidas no son necesarias don rubén dado que si eventualmente fuera así es el lícito llamar a la prevención y parar el consumo hasta que se pruebe lo contrario exactamente pero para eso tiene que haber también democratizar el tema puesto que usted menciona que la decisión fue muy vertical exactamente fue que no se tomó la opinión de la gente exactamente yo creo que lo que nosotros queremos es que en primer lugar quienes están ahí se ganen el dinero porque para eso están porque hay entes que son fiscalizadores hay otros entes que están que tienen que cuidar a la salud pública como por ejemplo el servicio de salud de salud por lo tanto los monitoreos tienen que ser una cosa constante de tal manera que nosotros seamos sabedores de que desde cuáles sectores están ponderando en cuanto al tema de la marea roja acá lo porque se por a su juicio porque se llega a la conclusión de que hay marea roja en tantos lugares productos de monitoreo productos intoxicados mire producto monitoreo porque yo ayer ayer fui al hospital san carlo de encudo a pedir un examen o sea pedir un certificado perdón a la dirección del hospital que nos notifiquen cuántos cuántos tripulantes han llegado afectado por el tema de marea roja cuántos turistas y cuántos vecinos de ancud han llegado a al servicio de urgencia al hospital san carlo de ancud producto de la situación contingente que estamos viviendo y que nos preocupa enormemente ya que como digo no somos un par de personas somos 4.000 vecinos que dependemos directamente de la actividad entonces por ese motivo luego una vez concluido digamos el programa yo voy a tener que ir a la dirección del hospital a pedir el certificado yo tengo noticia que hay dos personas pero me llama la atención que después que nosotros hayamos ido a hacer la petición a la dirección del hospital en la noche hayan aparecido dos personas y yo sé que el bpm la toxina paralizante mata a las personas por eso digamos yo creo que quienes están encargados por esto deben hacer un trabajo debidamente direccionado y constante que haya una dinámica y que todos seamos sabedores y que las determinaciones que que se aplican aquí porque no somos un par de personas tienen que ser debidamente consensuada con todos los actores ok don juan carlos quinteros que yo merece esta situación que hoy día tiene conmocionada no solamente a la como la ciudad sino también a varias comunas de la región maullín calbuco áreas de extracción que se creían seguras qué opinión tiene juan carlos quinteros respecto a esto primero que nada agradecerte la oportunidad el tema es bastante preocupante para la comuna de anjur puesto que en un gran porcentaje si no es más de un 50 por ciento de la población con lo que extrae de los recursos naturales del mar absolutamente entonces te imaginarás tú que un cierre de este tipo y no sabemos por cuánto tiempo va a generar un una no sea una pobreza franciscana una necesidad de tener capital porque aquí el pescador trabaja en el mar vive el día a día entonces es muy complicado cuando puede ser no sabemos hasta dónde se va a extender nosotros esperamos que la autoridad ambiental esté trabajando como decía garcía recién a codo a codo con la pesca artesanal puesto que nosotros necesitamos monitoreo para ir liberando áreas de extracción para poder sacar esta huella de presión que nos han metido esta determinación que no por mí no hay que acatarla no podemos jugar con con que de repente aquí no hay y de repente nos encontramos que vecinos no tratan pero ustedes piden que ese la autoridad se mueva muy pronto para saber qué áreas están libres de el tema de la de la maria roja exacto porque si no imagínate que si se cerró está cerrado desde el torno hasta cucado por lo tanto imagínate toda la gente y todas esas familias que vive exclusivamente del mar se va a ver muy afectada porque como te digo vivimos el día a día y detrás del comercio exactamente o sea es toda una cadena entonces te imaginas tú que una medida de ésta es alarmante yo gasto de que como dice garcía que no se ha hecho no se ha hecho bien muy público tampoco los que tienen el acceso pero la mayoría de los pescadores no sabe no tienen la información que necesita porque si un cristiano no sabe y va y se mete una guardia de marea roja y come se va va a morir porque el veneno es paralizante el primer llamado sería a la gente que entre no consuma que no consuma no consuma mariscos hasta el momento que tengamos una resolución y que sea responsable en esto ok perfecto y es importante que todos tomen conciencia nadie que sea audaz porque en una de esas para demostrar que aquí no hay que consuma y y sea carne de cañón encima agrandemos más la la alarma que tenemos pero que espero yo le hacía una pregunta recién al senador junto al tiro le dejo pero respecto a esto porque evidentemente lo mencionaba el amigo quinteros no el senador sino el dirigente que aquí se vive el día a día esto es importante porque resulta que van a ver varios días sin recursos de la gente que vive en esto sin embargo por eso yo hablaba de un yo no estaba hablando de un de un estado subsidiario sino el estado que también conjunto con esto ocurra una emergencia que perfectamente puede traducirse en un bono porque no es una opción del trabajador no es de flojo que no ir a trabajar es porque no puede porque está encerrada la área de extracción y conjunto con esto se extraña también quizás la propuesta de que eventualmente se congelará con esto el pago y en el estado de esto tiene que ser un poco más eficiente cuando ocurren estas tragedias que también se puedan congelar los pagos de luz de agua por un tiempo y el estado pues pudiera tener control sobre esa materia en lo que ustedes esperarían eventualmente de la autoridad bueno nosotros amigo claudio desde hace un tiempo atrás pedimos de que se declare un estado de excepción a la provincia chiloé producto de la implementación de la marea roja con motivo de la semana ranta qué significa un estado de excepción zona de catástrofe y qué significa en la práctica técnicamente declarar los zonas de catástrofes bueno eso significa que el 10 por ciento que tiene guardado el estado se pueden ocupar digamos para ir en ayuda de distintos tipos de gente que sufren una catástrofe muy interesante eso está legislado es así claro es así y resulta que desgraciadamente fueron fueron proposiciones no pasó más allá y si lo hubieran hecho habría digamos la gente nuestra habría contado con una ayuda porque no nos olvidemos que un sarpe cuesta dos millones y medio digamos en la zona extrema digamos de quellón para trabajar al sur porque tiene que andar entre para hacer una carga hay que andar entre 24 a 30 días y eso significa mucha comida mucho combustible porque para hacer un puerto demoran más navegan más menos tres horas para llegar a un puerto son los gastos operacionales claro lo que pasa que la autoridad cree que esto es como ir a una huerta que usted mete una aleta en el agua y tiene cargada la embarcación y eso no es así aquí en ancu también lo podemos ver o sea que lo que pasa del día a día como decía mi compañero ocurre que aquí cuando el tiempo está malo y la marea son aguas vivas no se puede ir a trabajar pasan a veces dos tres meses sin trabajar y resulta que el único día que nuestra gente sale a trabajar los parten ya sea el servicio nacional de pesca o la armada entonces estamos viviendo una pobreza franciscana más encima el servicio nacional de pesca a proposición de la subsecretaría de pesca nos cierra todo el registro pesquero más encima se están dando el lujo de echar a nuestra gente de las distintas pesquerías con sus respectivas embarcaciones por no entregar información estadística en este momento un armador para mantenerse embarcación se demora tres años en poderlo hacer eso indica de que estamos mal entonces si la autoridad no entiende la situación que estamos viviendo quien quien lo puede entender yo creo que la autoridad tiene el deber de propender el desarrollo armónico de nuestro país de todos los sectores y no solamente poner los huevos en una sola canasta don juan carlos es partidario de ahora sí exigir que se declare zona de catástrofe en la región mira quizá no en la hora ya pero es que empezar a considerarlo seriamente porque si no sabemos hasta cuándo vamos a tener esta situación dentro de la bahía de ancu porque la bahía de ancu aparece hoy día decretada como marea roja entonces pienso que si hay que ir pensando en las medidas paliativas no estamos diciendo que nos regalen las lucas para siempre pero sigue más importante que tan importante como eso es que la autoridad sanitaria nos haga monitoreo no sé cinco días por sector o monitoreamos todo cada cierto tiempo hagamos un plan de trabajo en conjunto con nosotros nosotros estamos dispuestos a apoyar esto porque en nosotros se nos va se nos va el pan en esto entonces la idea es que trabajemos en equipo junto con nosotros ponemos embarcaciones tenemos voluntad para ir para tener los monitoreos constantes sabemos que si la marea roja está en un punto van a acertar dos tres cuatro puntos al exterior por para no correr riesgo porque es muy fuerte y concuerdo plenamente con lo que decía garcía en delante de que si la marea con el nivel de toxina que tenía más brava y los que sacaron la muestra allí comieron de ese producto el nivel de toxina de 1200 me dijo el serenio de salud estamos entonces y 80 por ciento es el límite permitido para consumar si tú te comés una cosa con esa cantidad de toxina esos tipos no tendría que estar vivo me entiendes tú porque es muy alta la densidad que tiene ok ok perfecto es lo que pensamos o sea lo que usted cree que todavía hay que transparentar la información mejor 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 para hacer esto para que la información tenga que ser tu grado de peso credibilidad coherencia el tema don claudio es que en este momento los únicos que están autorizados a hacer muestreo son ellos si nosotros por ejemplo nos unimos los gremios y hacemos muestreo lo desconocen inmediatamente y yo creo que eso no puede ser tú no puedes ser juez y parte en una situación hoy día ustedes tienen reuniones con la autoridad que digo que la seremia se traslada justamente hasta la comuna de ancud para sostener reuniones con este caso con ustedes con la ciudadanía respecto a este tema efectivamente planteamiento le van a llevar usted bueno más menos los mismos que llamo acá contamos con la activa participación de nuestra primera autoridad de edilicia la señora soledad moreno que solicitó digamos esta reunión con la autoridad sanitaria y nosotros estamos haciendo las gestiones para que los verdaderos agentes sean considerado esto y no no sé no alguien que es ajeno a nosotros hable por nosotros nosotros muy bien muy bien me parece me parece muy bien en ese punto todo claro para llegar a esa reunión súper claro o sea aquí no se le puede negar la participación más que la participación lo que ha hecho que el pescadoras tazarens tienen que tienen el derecho a la información desde la primera autoridad sea ellos tienen que informarle al resto de nuestra gente para que no tengamos más problemas digo estoy claro que si hay una persona más con marea roja olvide vamos a ir elevando la alarma pública y este canal que cuenta con bastante cobertura que es muy visto también dentro de nuestra comuna ojalá que sirva lo que estamos haciendo aquí para que la gente no consuma hasta que nosotros no tengamos una respuesta clara de la autoridad me parece muy muy claro y evitemos alguna algún mal porque si no vamos a agravar el tema que no es saber del mal aquí hay que colocar la mente fría y ver cómo justamente se aceleran los procesos para certificar ciertas áreas para la atracción segura eso y que están bueno vamos a trasladarnos también a otro área donde hay gente que está vendiendo que vende marisco para también ver se han tomado conciencia que tienen que dejar de venderlo del minuto uno que se decretó este cierre hoy día en la mañana llegaron los decretos ya importante que todo el mundo sepa que esto no es opcional no hay que a mí no me va a pasar sabemos lo tremendo que significa para quien invirtió en comprar mariscos pero esto no es opcional esto definitivamente no se pueden seguir vendiendo mariscos hoy ya pero hay una cosa que nos llama la atención don claudio y el hecho por ejemplo ancu es la zona donde los mariscos lo pasan a preparar para el viaje a los grandes centros de consumo esos mariscos para desplazarse de una comuna a otra vienen debidamente certificados con su guía libre tránsito con su muestreo de hecho y nos llama la atención que al momento que lo aposan en pudeto porque en pudeto hay centros de acopio de matanza debidamente autorizado entre los cuales nos contamos nosotros el sindicato ruido pueto esos mariscos inmediatamente son han contraído en la marea roja de verdad que yo no lo puedo creer me da la impresión de que es una medida recautoria precautoria tiene cierto grado razonamiento porque al no tener tanta cobertura de hacer muestras me da la impresión que la autoridad opta como cuando hay alerta de tsunami inminente muchas veces se decreta la alerta de tsunami no más para no para no poner en peligro pero me da la impresión de que esto puede ir cambiando con el transcurrir de las horas el hecho de que es muy probable que el río pudeto sea exento como por por la reconversión de mareas que hay de manera tan violenta en ese sector es probable que quede libre también no el problema amigo claudio es que por ejemplo yo conversaba ayer con fernando guineo que es uno de los nuestros que hoy día él trabaja digamos como intermediario me contaba mira rubén yo antes acá ocho mil catorce mil tonel kilos de de choro de castro hoy día dijo no alcanzo a 500 kilos y qué le decimos a esa gente y bueno lo mismo nos pasa a los dirigentes porque nosotros somos los que quedamos acá la autoridad viene de visita y se va pero quienes tenemos que dar la cara ante la comunidad somos nosotros por eso que nosotros también tenemos que ponernos extremistas y hacer una suerte rayada de cancha para que esto digamos caminemos por el por el camino junto a las autoridades los dirigentes y los pescadores porque no debemos olvidar que el 50 por ciento de los pescadores aquí no está alineado son independientes totalmente independiente qué lugar son afectados bueno don rubén garcía valle presidente de la federación de buzos mariscadores caleo chedancud y don juan don juan carlos quinteros días presidente del sindicato azul marino muchas gracias por haber venido a esta décima tv comunicaciones nosotros vamos a seguir trabajando para informar bien a la comunidad considerando por ser por ser todos los actores que son ustedes digamos gracias primero que nada porque esto nos permite avisarle a aquellos compañeros que viven en este canal que es de alto riesgo no conviene tirarse a la piscina así como está la cosa no conviene te quiero agradecer eso que nos permitió poner alerta a la comunidad en cuanto a los que no sabían hay muchos ya que saben pero no toda la gente lo sabe y tomar el peso de esto también es pesado y viene a tu trabajo por delante muchas gracias por haber venido hasta nuestros estudios gracias un aplauso yo quiero agradecer la paciencia de los señores televidentes de este prestigioso canal que han tenido bien digamos escucharnos y no es un momento brato que se está viviendo es un momento de intenso nerviosismo ya que aquí digamos tras las malinas se juegan muchos partidos exactamente y eso nos preocupa nos duele puesto que sabemos el sufrimiento que en este momento está pasando el sector pesquero artesanal de nuestra comunidad nos aderimos a todo eso estamos todos nerviosos entonces tres paréntesis porque esto es una cadena como lo mencionó el amigo quinteros sobre todo el tema de que todo el dinero que viene del mundo del de la pesca artesanal en la tarde termina en el comercio y sin lugar a duda esto pone nervioso a mucha gente y nosotros esperamos estar a la altura de poder esto tomarlo entre todos con mucha cautela con cabeza fría ver cómo se puede paliar esta situación y cómo puede se puede hacer que conocer luego cuáles son las áreas están exentas de franjero la marea roja para poder seguir la gente siga trabajando y con la comuna tenemos que hacernos cargos del problema que tenemos y tenemos que hacernos cargos y también con nuestras autoridades por delante y el servicio de salud que tenga la voluntad de de hacer los monitoreos correspondientes y más seguido ok y yo creo que aquí puede incluso detrás de cada cosa mala uno sale fortalecido en experiencia y en cierta expertise en tomar buenas decisiones han justo acostumbrado a los problemas lamentablemente decirlo y siempre ha resuelto de alguna manera bien así que todos unidos para resolver esto con también con maullín con con esperemos salir airoso de ésta hay que salir airoso y la idea de reconvertir hacia otras áreas diversificar la es un asunto que se ve a largo plazo yo creo que esto tiene que ser a un plazo muy acotado y con políticas del gobierno real así como dijo el señor quintero que se está avanzando ahora en el subsidio a los algueros que se avance también en otras áreas para poder hacer esto algo más sustentable muchas gracias por habernos elegido y para informarse para entretenerse también también acá una edición más de temas y gente regional sigue junto a nosotros